el iphone 11 el que tiene las cámaras está guapo y la cámara como es? como va? en plan para que es la tercera? osea la tercera no la probé supongo que es para pillarme la vaina para que sea mejor entonces es que tres cámaras para eso no sé veo tontería la verdad no pero caballo a mí me gusta que tiene dos cámaras de normal dice que es más barato no? si y es mejor porque tiene dos cámaras no no estás tú metiendo muchos escopetazos cabrón o no me van a matar o no otro te habíamos acabado? más o menos tenía un tío aquí en el suelo y no sé si me lo han rematado o qué ha pasado con él ¿quieres una escopeta? que si quiero claro que bien no sabía si llevabas si cabrón sin escudo ese? es que este va más bien ya yo ni siquiera he cogido escudo y he matado a dos personas tío he roto el escudo al de atrás también he fallado el escopetazo tío y ahora campean muerto cuidado que trampa eh ya está pasa pasa reventamos de tranquileo no tenemos escudo en ninguno de los dos tío ¿te has dado cuenta? otra vaina no pero tengo una pita de puto ni uno es sano tío todo el punto ya no si ya me imagino que está a tomar por culo no te rayes es como nuestro día a día ya no creo que un día que caigamos así que tengamos el punto se va a acabar el fornite y lo van a cerrar tío rojo pero que ese punto mas pero como va a acabar ese punto dice mira pa tiringuito pa todos esos lados ahí el mismo que nos tocó antes tío es que tócate los huevos el mismo por el que morimos antes tío ni materiales llevo macho vente de material ¿tú te crees? he puesto a pan Andrés no lo que estabas loco estaba quieto detrás de un coso me he puesto a picar en plan para pillar madera y estaba quieto le metí un picazo se ha seguido quedando quieto y he dicho yo what the fuck bro me he rayado pila y el compañero de este es que ni siquiera murió de una osea tuve que rematarle no what the fuck loco estaba esperando a que caiga alguno en la trampa es que iba en plan con quince de madera y poco mas osea entiendo vale si no tiene nada de materiales pero tío que estaba en una esquina que me llevo un susto vale ahí hay patinetes así yo porque no encontro un AK loco hay mainis oh al fin lison lison tu te crees que llevamos 5 bajas y todavía no habiamos encontrado minis ya no me ha quedado otra pásame el minis tienes un mini que va? pillaste de uno no eh? a mi no me lo has dado eh cabrón y como lo dejaste fallas? porque no me di cuenta de que lo habiais dejado yo pensaba que lo habiais traido oye vamos a arrancar pa punto y a ver si pillamos un saldo hay dos tios aqui para comentar mas que nada porque estas muerto porque estas muerto este esta sin nada de vida eh muerto dale tienes un sniper aqui si lo quieres asi de fach una cabra cuidado no te acerques para ello o como ah no mira eso pero cabrón dejame alguno ah mira que escudo aqui pero donde estas? un poco atras un poco atras se van a disparar ese que va tranquilo estan ahi disparandose entre ellos tu sigue mo tu sigue mo dame el cudo yo es que tenia dos ya yo es que tenia dos ya dos fogatas bueno me deje la tabla por ahi y tenemos que ir mas para arriba loco mira 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 estan aqui y estan por la tormenta osea que estan dados ya de vida te digo tengo lanzamisiles osea esto aqui osea mira pues los tienes a huevo los tienes a huevo donde estan? se mira pa alli tambien ya los pa alli al fondo al fondo al fondo 150 100 uno al suelo rematado bueno para alla bueno no tengo mas misiles ya le revientan a este eh coño pensabas que seras tu que era la misma skin que tu tenia la misma skin que llevabas tu antes tio pensaba que eras tu cuidado cuantos lados te llevas? 7 hay y yo 4 ah no tengo yo 12 espérate espérate que hacemos? ya las patinetas vamos a 10 tenemos que movernos porque estan los otros arriba del todo y si pillamos el meca es que estan los otros pa alli arriba o los pillamos tengo lanzaderas tengo lanzaderas y nos podemos ir no 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 deja el meca no 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 esta con trampa esta con trampa pongala aqui joder de cabeza dale 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 la macabra que partidaza si te bajas que llevo metete pa aqui pal bloque aqui aqui donde aqui bueno dale pa punto claro yo me estoy metiendo aqui porque asi no nos pueden disparar muy bien estan por aqui hay dos ahi en la montaña mira uno en la montaña esta esta quieto loco en esta montaña de aqui eh marca marca dale 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 en esa de allí le das un le das un snipazo ah no se ha tapado se ha tapado se ha tapado a ver si por aqui un escudo 50 mira este franco pídalo pídalo que llevo lanzamisiles loco este lanzamisiles no va a dar la partida un escudo 50 venga anda ultima partida y nos vamos al ritmo que ya contra este escudo no se mueve quieres que vayamos le meto ahi unos cuantos misiles y le damos eh vamos otra vez en punto pero mira este loco esta todo aqui eh le damos como ha fallado eso pues no lo se la verdad madre mia jerry jerry que ya que ya que ya donde estas cabron pero donde te han disparado piensas que estas haciendo por 500 segundos y sigues disparando con el atafoete osea pensas que te habian tirado yada tio en plan no pensas que te iban a rematar donde te han disparado tio fue muy bien un fracaso cabrones por si acaso llevo tu esta por si acaso llevo tu esta me da igual tu si te quieres asomar asómate tio y el otro sigue ahi o que? no se por el hijo de puta porque me mantiene fracaso ya te caen, te caen trampa buena mmm filipollas y se comio la trampa el otro no maleguero me quedan me quedan que uno p'a uno p'a uno pero este cabron estaba solo que es branchar va, va, va wow que bueno joder no le he dado a ninguno de los dos tio Pero es que están a la distancia perfecta Para que lo reviente con la mierda Lutea, lutea Que ahí no te vas a disparar Lutea, lutea Hay mucho luz ahí, tío Más misiles Pilla madera ese pueblo Cuidado que no te metes en un fracaso ¿Por qué te crees que estoy disparando desde abajo? Joder, loco Lutea, lutea todo Además me vienen los estos de 4 en 4, loco Se están dando ellos Están rompiendo el árbol Para salir con la jadera Oh, sí que se están dando Se están dando Se quedan esos Yo estaba contando con que estaba contigo, loco Lutea bien, para que eso Mira, el botiquín, métetelo Rápido, rápido, rápido Tío, ahora quiero más lanzamisiles, tío Me quedan estos dos ya Pon las trampas Quiero esto Solo por si acaso Vamos allá, mojada Mierda de escopeta, tío Pero cómo me ha matado eso Me ha explotado el otro gilipollas No saben ni cómo lo han hecho Si no lo sabe ni él, mira cómo está Está flipando O sea, por si ya no O sea, por si ya no